Gracias. Frente al origen de la institución Frente al comienzo Del teatro como ritual Y nos abre Uno diría La línea histórica Al mismo tiempo También nos expone Ante un primer espacio posible Para el desarrollo De una actividad teatral El espacio que concebimos Como primigenio de la práctica teatral Exactamente Tenemos un espacio Un espacio y un tiempo Es un espacio que supone También en este caso Un espacio abierto Que es muy distinto A los espacios que vamos a ver después Está el cielo Está el aire Es decir que el espectador percibe No solamente con el ojo Y con el oído Es decir con la vista Y con el oído Sino que percibe con todo su cuerpo La piel También es una membrana De percepción y de recepción Para el espectador Y tenemos una comunidad Es decir tenemos un espacio Y tenemos un espectador Un tipo de espectador Entonces aquí tenemos Una primera imagen Pero pasamos a la segunda imagen Que es una imagen Una imagen estándar Vamos a decir Estereotipada De alguna forma Del teatro en la italiana De la sala en la italiana El espacio de la institución teatral Y que también supone Una cantidad De significados Que están involucrados En este espacio En este escenario En esta forma de percepción En el tipo de representación Que el espacio Del teatro en la italiana Va a suponer Cuando a este espacio Se le sume Una segunda renovación técnica Que va a ser la luz de gas Se va a generar Un segundo plano De significado Que va a separar De alguna forma Al espectador De la escena Al actor Del espectador Y que va a generar Una nueva Un nuevo nivel De ilusión De ilusión teatral La ilusión de realidad Ariel No, sí Exactamente eso Creo que podemos Seguir adelante Me parece que La diferencia Está a la vista Y todos tenemos Como una idea De la sala italiana Que se mantiene Hasta el día de hoy Con la distancia Habitual Y la altura La diferencia De altura Entre palco Y entre escenario Y platea Además de La utilización De artefactos Como telones Y fosa Y demás Bien De esta imagen A esta imagen Tenemos muchos siglos En el medio Pero tenemos Básicamente Una gran transformación Digamos De alguna forma Aquí Está el teatro Como nosotros Lo conocimos O como lo conocimos Al menos Cuando el teatro Se institucionalizó En el siglo XIX Vamos a la siguiente Entonces Foto Y aquí tenemos Una foto De una compañía Alemana En realidad Belga Alemana Pero que tiene Como su residencia En Alemania Es una foto Contemporánea De una obra De Rimini Protocol Que se llama Remote Digamos Y que Se hacen Diferentes ciudades Del mundo Donde Aquí vemos Una foto Donde los espectadores En realidad Son Finalmente Los performers Porque es como Una guía Alrededor de la ciudad Donde uno va Con un iPod Con unos auriculares Y hay una voz Que nos va indicando Diferentes acciones Y formas de percibir Que vamos a Transitar A lo largo Del camino Que se va a hacer En esa ciudad Empezó como Remote Berlin Luego fue Remote Zurich Remote Tokyo Remote Buenos Aires Remote Santiago Y se va haciendo En diferentes Lugares del mundo Adaptada A La historia Y las Condiciones de la ciudad La diferencia La diferencia Notable Que esta imagen Presenta En relación A la figura Del espectador En las otras dos No hace falta Ni comentarla En relación A cuál es La posición Y la acción Del cuerpo Del espectador El lugar Del espectador Y la relación De ese cuerpo Con la obra Que percibe Ejecuta Practica Quizás La pregunta Sería Entonces De acuerdo A lo que Ariel Dice ¿Qué pasó De aquí A aquí? Es decir ¿Qué pasó O que uno podría decir ¿Qué pasó De aquí A aquí? También Es decir ¿Qué pasó Para Digamos Que estas transformaciones Fueran posibles? ¿Cuáles fueron Los cambios Dentro De la disciplina Teatral Y de la relación De la disciplina Con la sociedad Y con los cambios Sociales Que llevaron A la transformación En la que tenemos Un tipo de espacio Y un comienzo Aquí de la institución Teatral Una configuración Del teatro También vinculada Luego al surgimiento De los estados nación Y al teatro Digamos Como institución Nacional A esta foto Por ejemplo Entonces Ahí es donde Nosotros pensamos ¿Cuáles son Las transformaciones Que se fueron dando En relación Al espectador Al espacio A la posición A la posición Del cuerpo A la ruptura De la cuarta pared Es decir ¿Cuáles son Todas las transformaciones Que se fueron dando Para poder hacer posible Estas transformaciones? Pasamos a dos imágenes más Esta es una Instalación De Tim Echels Que es un director Teatral Que se llaman Neones Y en la que Tenemos este texto Que es parte Digamos De un texto mayor Pero que está Digamos Recortado Y esto es lo que está Expuesto Y que también Hoy podríamos considerarlo Teatro Es decir La pregunta sería ¿Por qué Esto fue considerado Teatro? Esto fue considerado Teatro Pero hoy Esto es considerado Teatro Y esto es considerado Teatro Oyendo un paso más Todavía Esta Performance De Rimini Protocol Que se llama Que son The Trucks Trucks Rur Que se hizo Para la Trinale Del Rur En Alemania También Donde es una Platea móvil A lo largo De todos los pueblos Que conforman La cuenca del Rur En Alemania También puede ser Considerado Teatro Es decir ¿Cuáles son los sentidos Que se están jugando aquí Para que todo esto Pueda ser considerado Hoy teatro? Ariel No Exactamente eso Revisemos entonces Mediante la historia Qué pasó en medio Para llegar a Este tipo de experiencias Bien Muy bien Entonces avanzamos Uno Podría decir Vamos a hablar Del giro performático Nosotros quisiéramos Rastrear algunas Cuestiones importantes Dentro de lo que se consideró De la teoría De la performance El giro performático A partir De la década del 60 No solamente En Europa En Estados Unidos Si no en toda América Latina Y digamos Registrar Cuáles son Uno podría decir Es posible el giro performático Porque existieron Las vanguardias Del siglo XX ¿Quiénes son los primeros ¿Quiénes son los primeros vanguardistas Que intentaron Justamente romper Con la institución teatral Tal como estaba Sido Planteada Durante el siglo XX? Bueno Podemos pensar en Meyerhol Pensar en Antonin Artaud Pensar en Gordon Craig Y por supuesto Como uno de los grandes Reformadores De la escena teatral Que es Bertolt Brecht Es decir Que no podemos pensar Dentro de las artes escénicas El giro performático Sin leer Digamos Las búsquedas Que tenían Los grandes Vanguardistas teatrales Los grandes transformadores De la escena del siglo XX ¿Ariel? Sí Y también Como hablábamos Cuando preparábamos Esta Esta presentación Saliéndonos Digamos De la esfera De lo eminentemente teatral O de las artes Visuales Y Llegando también A la literatura Pensar en el modernismo ¿No? La modificación Que supuso Entre artista y obra La aparición Del movimiento modernista Y de El foco Puesto en La forma De la obra Y los modos De desregularizar O Quebrar Las convenciones Con respecto a la obra Y presentar El quiebre De esas mismas Convenciones Como la obra ¿No? Como si la identidad De la obra Estuviera puesta No En Confirmar Una serie De métodos O de Experiencias Ya conocidas Sino De Presentar Precisamente Esa dislocación Como parte De la obra Parece allí Una suerte De distancia Con respecto A la época Y a lo que se supone Que un arpe Es En una época Exactamente Y también Pensar Por ejemplo Vamos a pasar A la siguiente Performance ¿Qué es la performance? Acá trajimos Dos citas Una es de Diana Taylor Que tiene su libro Sobre performance Que dice La participación Es una práctica Una ser Que se ensaya El ser espectador Y la otra Es de Hans Sleman Del Teatro Postgramático En el capítulo Sobre el performance Art Dice La performance Es una estética Integradora De lo vivo Uno podría registrar Digamos Los comienzos Del giro Performático En relación A las intervenciones De las primeras Vanguardias A principios Del siglo XX Por ejemplo En lo que son Las performances De los grupos Dadaístas Digamos Digo Donde Se daban Esa serie De eventos Donde los dadaístas Leían poesía Había Diferentes Intervenciones Performáticas Y sobre todo Había Una búsqueda De sacar Al espectador Burgués De su posición De comodidad O de pasividad Frente a lo que Estaba Recibiendo Entonces En los dadaístas Uno podría encontrar Las primeras Líneas De lo que sería El performance Art Pero El performance Art Digamos Como Tal como Nosotros lo conocemos Lo vamos a registrar En la década del 60 Y tiene Básicamente Dos Digamos Tiene muchos Lugares Donde nosotros Podemos leer Transformaciones Que llegan hasta hoy Por un lado Como dice Diana Taylor La práctica Del espectador El ser espectador Es un hacer Que se ensaya Y por otro lado La idea de Lo vivo Digamos Es decir Un lugar Que sale De la idea De la representación Como aquello Que ilustra Algo que previamente Está puesto En un texto Digamos Y que marca La hegemonía Del texto En lo que sería La historia Del teatro A Un tipo De búsqueda De lo teatral En el puro presente En la pura experiencia De lo vivo Un puro Aquí y ahora Donde No hay un previo Sino que Lo que sucede Es lo que sucede En ese puro presente La incorporación De la experiencia De lo real Exactamente Que es el punto Al que vamos ahora Entonces Esta diferencia Digamos De La diferencia Entre La idea De representación Que supone Una ilustración De algo que está Digamos Previamente En un texto A la idea De la búsqueda De lo real Es decir Un hueco Digamos Que va a suceder Con la performance Un hueco A partir de lo cual Se puede filtrar Algo de lo real En un puro presente Entonces Si La idea De Dice Tahansi Sleman El nuevo uso De los signos Teatrales Tiene como consecuencia La disolución De las fronteras Entre el teatro Y las demás Prácticas artísticas Que como el performance Art Aspiran a una experiencia De lo real Entonces La búsqueda Del giro performático En el performance Art Es esta búsqueda De la experiencia De lo real Esa búsqueda De la experiencia De lo real Va a traer Muchas transformaciones Una de las transformaciones Va a tener que ver Con lo que vamos a ver Durante Nuestra primera parte De la charla La relación Entre el actor Y el espectador Por otro lado Va a traer Una transformación En la idea Del espacio Una de las transformaciones Que va a traer El performance art Es una ruptura total De esta idea Del espacio Con por ejemplo La sala De la italiana Donde el performance art Va a suceder En otro tipo de espacios Justamente porque Lo que se va a buscar Es una experiencia De lo real Que conecte Actores con espectadores Y por otro lado La disolución De las fronteras Entre el teatro Y las demás prácticas Artísticas Es decir El performance art Va a traer Al campo de las artes Lo que se conoce ahora Como la interdisciplinariedad O el cruce Entre las diferentes disciplinas Esto es lo que nos va a llevar Luego A la conferencia performática Digamos La práctica escénica La práctica escénica Como una práctica Compartida Entre una comunidad Ya esa división Espectador Intérprete Empieza a ser mucho más difusa O indiferenciada Y a lo que aspira Cualquier práctica Es a acontecer O a traer Al presente ¿No? Como Como tiempo Que es inaprensible Que liga El pasado Y algún futuro Por venir En una práctica Mucho más Eso Compleja Indiferenciada Interdisciplinaria Donde lo que va Lo que va a buscar Es generar Algún tipo De marca O Sí De marca De cicatriz En lo real Que permita Como Aunar O coser ¿No? Ligar Ese tiempo pasado Y algún tipo De futuro Por venir Para esa comunidad Que comparte La experiencia Muy bien Uno de los Directores Que llevaron adelante El giro performático Richard Scheschner Dice Donde sea que miremos No importa Cuán atrasen el tiempo El teatro Es una mezcla Un entrelazamiento De ritual Y entretenimiento Acróbatas gemelos Haciendo volteretas Uno sobre otro Sin que ninguno Se sitúe por encima Del otro Sin que ninguno Sea el primero Y una de las cosas Que nos interesaba De traer esta cita Tenía que ver Justamente con El retorno Del ritual Es decir Que un cuarto elemento Que podemos incluir En el giro performático Es la búsqueda En esta búsqueda De producir Una experiencia De lo real La búsqueda De un retorno A lo ritual Que lo vamos a encontrar Que lo vamos a encontrar En casi todas las Performas A partir de la década Del 60 Es decir Una añoranza Quiero remarcar La palabra añoranza Del ritual Que se va a reeditar Se va a volver A editar A partir de la búsqueda Del performance art Entonces Yendo a cuestiones Un poquito más teóricas Vamos a repasar Entonces Poner algunas ideas En claro Las posiciones Convencionales Que había antes Entre espectador Y objeto teatral Se van a ver No tan diferenciadas En el performance art Como dice Erika Fristerlichte Las posiciones convencionales De sujeto y objeto No se podían diferenciar Netamente A los espectadores Se les autoriza Actuar A participar Como actores Esta es la transformación De la posición Del espectador Esto es lo que podemos Registrar En esa foto Que vimos De la obra De Rimini Protocol Remote A los espectadores Se les autoriza Actuar A participar Como actores La producción Y la recepción Tienen lugar En el mismo espacio Y tiempo Es decir Hay un puro presente En el performance art Que van a compartir Los actores Con los espectadores Y esto sucede A partir de la década De los 60 Que se va a producir En las artes occidentales Un generalizado E insoslayable Giro performativo Esto no va a suceder Solamente en el teatro Va a suceder En la danza Va a suceder En las artes visuales Y va a suceder En la música Este giro performativo Va a travesar Todas las disciplinas Artísticas Este arte Se va a llamar Arte de acción O el performance art Desde ese momento Las fronteras Entre las distintas artes Se van a volver Cada vez Más tenues Se ha tendido Progresivamente A la creación No tanto De obras de arte Cuanto de acontecimientos Que se empezaron A realizar Con llamativa frecuencia En forma De realización escénica Aquí vamos a sumar Otro punto Que tiene que ver Con algo que a partir De la década del 60 Se llama La desmaterialización Del objeto Donde ya Los artistas No producen Objetos Un cuadro Una escultura O mismo lo que Concebimos Como una obra Y pasan a producir Acontecimientos Ese es Otra forma De las huellas Que va a dejar El giro performático Cuando nosotros Hablamos de Lecture performance O conferencia Performática Estamos En lo que sería La estela De la performance Cuando digo La estela Digo cuando un barco Avanza Deja Su huella en el mar Bueno Eso es la estela Nosotros estamos En la estela De la performance Entonces por eso Quisimos empezar Con Ariel Trayendo este tipo De registros En el teatro De lo real Dice Hans Jensleman Así como en los estilos De escenificación Orientados agresivamente Al público En el performance art Y en un sinnúmero De actividades parateatrales Se lleva a cabo Una actividad Que se sitúa En un ámbito intermedio Entre el teatro Y lo ritual Es decir Que desde diferentes Teorías Que leyeron El performance art Y el giro performático Esta idea Del ritual O de la ignorancia Del ritual O el regreso Al ritual Esa imagen Que pusimos Primera Que queríamos Que conserváramos Que conservaran Durante toda La exposición Del teatro griego Es algo Que va a estar Reeditado Digamos En el performance art ¿Ariel ¿Quieres decir algo? No, no Estoy escuchando Con enorme atención Bien Esto también Es lo que va a ser leído Digamos A partir de los años 60 Como el teatro conceptual Digamos Lo que va a dejar Digamos En la estela De la performance La idea Del teatro conceptual No ofrecer Una representación Sino una experiencia Intencionalmente Inmediata De lo real Tiempo Espacio Cuerpo Es decir Como un teatro conceptual O concept theater Y me interesa Señalar de esta cita Que traigo De Lehman La idea De ofrecer No una representación Sino una experiencia Una experiencia De lo real Un tiempo presente Un espacio compartido Donde el cuerpo Se encuentra atravesado Por ese puro presente Entonces tenemos Tiempo Espacio Cuerpo Que son ejes Centrales Del teatro En toda su historia Que van a estar Transformados A partir del giro Performático Esta idea De experiencia Conjunta Inmediata Entre artistas Y público Dice Lehman Constituye Una de las características Fundamentales Del arte de acción Resulta obvio Entonces Que cuanto más Se aproxima El teatro A un acontecimiento Y al gesto De autopresentación De los artistas De performance Más probabilidades Tiene de originarse Un terreno fronterizo Entre ambas Parácticas Y me interesa mucho Esta idea De terreno fronterizo Digamos No de terreno De frontera De terreno Tenue Digamos Donde sus Las fronteras Son tenues No hay tanta diferencia Digamos Entre las diferentes Disciplinas Este es el movimiento El teatro Va a ser a la performance Sí, Ariel Sobre esto Me gustaría agregar Que esta experiencia De lo real Algo que Digamos Que va a llegar Hasta la lecture performance Con enorme claridad Es la modificación Radical Que supone Para la figura Del actor De lo que conocíamos Como el actor O el intérprete Que ahora va a ser Un uso De su presencia De algún modo La constitución De estas circunstancias Compartidas Entre espectadores Y artistas Va a requerir De los intérpretes Hacer uso De su presencia Como valor nuclear De la experiencia Esto En la lecture performance Se va a ver Con mucha claridad Como hay una suerte De presencia Del intérprete Completamente desnuda Que no se está Representando Ninguna otra cosa Incluso no se está Representando Prácticamente Nada Es el cuerpo Que encarna La lecture performance Por fuera De cualquier Marco Ficcional O temporal Ficcional Externo La experiencia A esto Quiero agregar En relación A lo que dice Ariel También rescatar Esta idea De la ruptura De la idea Con la ficción La representación Como ficción Y La performance Como una forma De crear Nuevo tipo De ficciones Que también me gustaría Jarlo en suspenso Para pensar Lo que vamos a hablar Un poquito más adelante ¿Qué tipo de ficciones Se empiezan a pensar A partir Del giro performático O cómo en realidad La ficción Se encuentra A través Digamos ¿Qué hace el giro performático Con la ficción? Uno podría decir Lo fijo Es lo teatral Y lo efímero Es lo performático Lo fijo Lo teatral La idea de representación Es algo fijo Y lo performático En esta idea De experiencia De lo real Y de puro presente Es algo efímero Entonces para pensar También estos conceptos Y conservarlos También para pensar Un poquito más adelante La conferencia performática Uno de los grandes Iniciadores Digamos Del giro performático Es John Cage Desde que va a ser Digamos El iniciador Del teatro musical Y cuyas obras Se podrían llamar Theater pieces Las acciones De los performers Son las que provocan Los efectos sonoros Es decir Que la música Va a estar Digamos A partir de John Cage Digamos También Digamos Atravesada Por aquellos Que el performer Hace Y eso genera Un efecto sonoro Es decir Que es un teatro De Cage Que va a surgir Como resultado De una performance Instrumental De ahí viene La idea De teatro musical Y se trata De pensar Al intérprete musical Como una criatura De la escena A poner el énfasis En la teatralidad De toda performance Musical Esta idea De pensar Al intérprete Como una criatura De la escena Digamos Como una habitante De la escena Hace también Este pasaje En lo que va a ser El giro performático En la música De lo que sería De intérprete A performer A performer musical Otro de los artistas Que podemos citar Digamos Como Iniciadores Del giro performático Es Joseph Beuys Digamos El artista visual alemán Que va a ser Uno de los grandes Transformas Digamos Que van a hacer El giro performático En las artes visuales Y digamos El surgimiento Ya más A partir de la Esta lo voy a pasar Adiel Porque me parece Que nos va a llevar Mucho tiempo Sí Bueno Previamente podemos decir Que íbamos a mostrarles Un trecho De Waterwalk Que es una Piezas Que es una pieza De John Cage En la cual Se evidencia Lo pueden buscar En Youtube Se evidencia Con toda claridad Esta idea De un teatro O de la idea De la música Como teatro Donde es John Cage En un programa De televisión Generando Una serie De sonidos En unas situaciones Muy ridículas Para producirlos Vinculados Todos Al uso Del agua Al uso del agua Y al uso del cuerpo También En relación A la producción Del sonido Muestro Un minuto Para que tengan Una idea Sí Disculpen Pero es una tentación No mostrarlo Es muy difícil No mostrarlo Sincronizado Noають Más 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 Gracias. Creo que podemos ir hasta ahí. Pero lo que está claro, aunque parezca en el recorte y al día de hoy, desde 2020, un poco sonso, esta obra plantea una serie de problemas y de puesta en crisis de un montón de convenciones vinculadas tanto a la música como al teatro, si profundizamos en ello. Pero sigamos adelante. Bien, muy bien. Pero es un punto importante porque también es súper interesante pensar que esto se hacía en la televisión americana. Hoy, ¿qué televisión del mundo presentaría a un John Cage? Como el lugar que también ocupaba la cultura en un momento, en la historia del siglo XX. Pero más allá de eso, lo que dice Ariel, aunque parezca hoy desde los ojos que podemos mirar nosotros hoy el teatro, la música, aquí es el giro performático, desde el lugar del intérprete, desde el lugar del cuerpo del intérprete en relación a la producción del sonido, en relación a lo que también tiene que ver con la puesta en escena, el uso de instrumentos, digamos, la transformación de los instrumentos, si hay instrumentos con cuestiones de cocina, con objetos de cocina, es decir, hay transformación en todos los sentidos posibles. Sí, incluso en la relación entre creador y obra. Para estas plataformas que nos dedicamos a pensar desde la creación contemporánea, algo que la obra expone es la modificación entre el pensamiento del artista sobre la obra, de ese vínculo. Y aparte, la producción, justamente lo que hablábamos hace un rato, no de un objeto, sino de un acontecimiento. Porque no hay partitura posible sin la acción de Cage tirando agua sobre la bañadera, o sin poner los hielos en la licuadora. Es decir, no está desligado el creador del objeto que crea, creador y objeto son uno. Entonces, eso también es un punto muy importante para pensar la performance hoy, para pensar las huellas y las herencias de la performance hoy. Bueno, un gran texto teórico en relación al giro performático es el de Erika Fichterliste, que probablemente sea dentro de las artes escénicas uno de los textos centrales, históricamente quiero decir, luego surgieron muchos textos, pero fue una de las primeras que sistematizó algunas ideas en relación al giro performático. Y trajimos algunas solamente para profundizar en lo que veníamos diciendo, digamos, en relación al giro performático pensado desde el teatro. Dice, el teatro dejaba de entenderse como la representación de un mundo ficticio que el espectador observa, interpreta y comprende, y empezaba a concebirse como la producción de una relación singular entre actores y espectadores. El teatro se constituyó como posibilidad de que aconteciera algo entre ellos. Y aquí es un punto importante señalar el entre actores y espectadores y la idea de acontecimiento. Es decir, que aquí tenemos un primer punto. En lugar de crear obras, los artistas producen cada vez más acontecimientos en los que no están involucrados solo ellos mismos, sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los espectadores. Con ellos se modificaban las condiciones de producción y recepción artísticas en un aspecto crucial. Es decir, que esta idea de producir acontecimientos transforma a todos, transforma a los actores como performers, transforma a los espectadores que dejan de ser observadores y oyentes pasivos a tener un tipo de implicancia en la recepción de la obra, y transforma también el espacio en el que esto sucede. Las realizaciones artísticas o performance brindan la posibilidad de experimentar cambios en su transcurso. Esto es, de transformar a todos los que participan en ellas, a los artistas tanto como a los espectadores. Y esta idea de transformación, para mí también se liga mucho con la búsqueda de pensar al artista como crítico, también. Es decir, donde no solamente va a ser el artista como crítico, sino el espectador como crítico. Es decir, la idea de producir un tipo de acontecimiento que genere una transformación. Donde ya dejamos de pensar en la representación de ficciones, a pensar el espacio, digamos, del encuentro, el espacio de donde se va a suceder la performance, como un espacio de encuentro, donde en una temporalidad vamos a asistir a un tipo de transformación que nos permita cambiar nuestra percepción, de algún grado nuestra percepción de la realidad. ¿Ariel? No, sí. En algunos casos eso se va a evidenciar con transformaciones del intérprete. Digamos, vamos a asistir a una transformación en el cuerpo del performer. Esto se ve mucho. Hay muchas prácticas vinculadas a la producción de dolor físico o situaciones de riesgo, donde quien encarna esa transformación será el cuerpo del intérprete, a otro tipo de derivas. Pero quizás es una manera muy paradigmática, es pensar en aquellas performances, que seguramente cualquiera de nosotros pudo ver o pudo saber, donde algún cuerpo se transforma. A lo que asistimos es a la transformación de un cuerpo en un espacio-tiempo compartido. Como ejemplo paradigmático de esto, se encuentran algunas de las primeras performances de Marina Abramovic, en las que ella, por ejemplo, en una performance ella puso una mesa, en la que puso una cantidad de objetos, entre los que había desde una flor a un cuchillo, digamos, pasando por diferentes tipos de objetos punzantes, a objetos no punzantes, y, digamos, se puso a disposición de los espectadores. A las tres horas del primer día de la performance ya la habían desnudado, ya la habían intentado cortar, digamos, ¿no? Entonces, o sea, digo, por un lado ahí se quedó muy en evidencia esta transformación del rol del espectador, que deja de ser un observador para, digamos, estar habilitado para actuar, pero en ese actuar también puede, digamos, cruzar límites éticos. Y otras performances de Marina Abramovic, en las que fue al revés, donde ella llegó a herirse de tal forma, en la que los espectadores la retiran a ella, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras performances de ella, que es la que analiza Erika Fichterlichte, en la que ella termina como descansando sobre velas, digamos, ¿no? Que la terminaban quemando el cuerpo, hasta que los espectadores entraron en escena y la sacaron, digamos, ¿no? Entonces ahí se vio una de las grandes transformaciones que va a producir el giro performático. Pero es decir, el cuerpo también es un lugar por el que van a pasar transformaciones. Por supuesto, esto lo podemos vincular después al uso de la performance, por ejemplo, en relación al activismo social, a la lucha por derechos, desde la identidad de género, a lucha por derechos de las mujeres, a los derechos humanos. En Argentina la performance va a estar muy vinculada a acciones que tienen que ver con la denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, pero podemos revisar mismo el activismo social hoy, por ejemplo, en las plazas de Chile, durante todo lo que fue la transformación que empezó con los estudiantes en Chile desde el año pasado, a la primavera árabe. Digo, podemos registrar y ver cómo, o lo que fue la revolución, o el intento de revolución en Beirut, desde el año pasado hasta que empezó la pandemia. Es decir, podemos empezar a registrar también cómo la performance y el activismo van a estar muy cruzados, por un lado, el activismo tomando elementos muy fuertes de la performance, y por otro lado, la performance asumiendo banderas políticas dentro de lo que serían las artes escénicas. Entonces, la idea es pensar al principio ahora algunas experiencias para pensar, al principio que trajimos una obra, esta obra se llamó La Familia Obrera, es una obra de un artista visual que se llamó Skarboni, o sea, hay mucho material en internet sobre esta obra, y fue presentada en lo que se llamó Las Experiencias del 68 del Instituto de Itela en Buenos Aires. El Instituto de Itela fue un instituto que duró toda la década del 60, desde 1959 a 1970, y fue cerrado por la dictadura del general Onganía en Argentina. Es un instituto que fue fundado por una familia de empresarios, que son los Itela, que tenían una empresa, que era la empresa Siam-Ditela, que era una empresa de autos y de heladeras, para la clase media sobre todo, es decir, que en cada casa de la clase media argentina, y cada auto de la clase media argentina, era un Siam o una heladera Siam o un auto Siam. Esta familia creó un instituto para fomentar, por un lado, la investigación científica en la economía y la sociología, y por otro lado, para fomentar la producción o la reflexión artística. En poco tiempo, ese instituto, que supo capturar lo que sucedía fuertemente en los círculos artísticos de Buenos Aires de manera mucho más independiente, se transformó en el centro cultural de mayor envergadura, uno podría decir, en la historia del arte argentino. El Itela va a buscar una internacionalización del arte argentino, solo para poner en contexto, ellos buscaban internacionalizar el arte argentino y poner a Buenos Aires como una ciudad que estuviera al nivel de lo que estaba pasando en Nueva York y en París, y al mismo tiempo para eso creó una serie de premios, el premio de escultura y el premio de pintura. Tal fue el giro performático en las artes durante la década del 60, que en el año 68, el premio de pintura y el premio de escultura ya no pudo llamarse más pintura o escultura porque no había más obra, se había desmaterializado a tal punto que lo que los artistas proponían eran experiencias o acontecimientos. Entonces, su curador, digamos que es Romero Brest, uno de los curadores más importantes en la historia del arte argentino, llamó al premio de escultura y de pintura Experiencias del 68. Uno de los artistas que es convocado para las experiencias del 68 es Oscar Boni, que propone esta obra, que se llamó La Familia Obrera. ¿En qué consistía La Familia Obrera? Durante todo el tiempo que duraba la exposición, es decir, la exhibición, había una familia obrera que estaba sentada sobre una plataforma, que es esa plataforma que ustedes están viendo ahí en esta foto. Por los costados de la plataforma había una serie de parlantes por las que todo el tiempo sucedía en forma de loop grabaciones que el artista había hecho de la vida de esa familia obrera en su casa, sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas, es decir, que el artista había vivido con esta familia para grabarlos y después los exponía como una especie de objeto de exhibición con los sonidos de su vida cotidiana durante ocho horas que era el lapso, digamos, por día, que estaba abierta la exhibición de las experiencias del 68. ¿Se imaginarán el impacto que tuvo la obra en términos de estamos en el año 68, en plena revolución socialista en América Latina luego de la revolución cubana donde la clase obrera es una clase, digamos, que está empoderada buscando transformaciones muy importantes y que van a llevar por lo menos en Argentina a una enorme represión de ese movimiento de revolución social que va a ser la dictadura militar del 76. Por otro lado, digamos, es una obra fuertemente política en términos de exponer, en términos de exhibición en un instituto que tenía como un público que era muchas veces muy vanguardista pero también muy burgués desde el punto de vista de algunos artistas, exponer, digamos, la problemática de la clase obrera pero al mismo tiempo hay una cuestión que para mí pone en juego la familia obrera de Boni en relación al espectador que es que frente a la familia obrera como objeto en exhibición no hay mirada inocente. No hay forma de que el espectador sea inocente y tenga una mirada inocente frente a esto. No hay forma de escapar. Uno podría pensar todas las cuestiones que vinieron luego en las artes escénicas con el biodrama o con la el teatro documental y obras que llevan a, digamos, trabajadores a escena para contar su vida o a grupos de inmigrantes o a grupos atravesados por cuestiones de género uno podría pensar desde los trabajos de Rimini Protocol a muchísimos trabajos que se fueron expandiendo a partir de ese momento uno diría bueno, muchos de esos problemas ya estaban planteados en la familia obrera de Oscar Boni. Pero trajimos esta obra para pensar como un muy buen registro de lo que pasa en el giro performático por lo menos en Argentina pero también para pensar como una obra donde empieza a estar atravesada por una mirada fuertemente política no deja de ninguna forma que el espectador quede indemne o inocente frente a eso. Ariel, ¿quieres decir algo? Sí, pensaba en también por un lado cierta explosión de libertad esto que decía Cintia bueno, la pintura y la escultura las 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 artes conocidas empiezan a no bastar empiezan a aparecer como una suerte de imaginación desbordante que eso que cruza las fronteras de los límites de la disciplina empieza a generar estos acontecimientos y por otro lado como este tipo de prácticas a esto ya me referí pero vuelvo a ello porque me parece que es interesante para esta edición de Complexo Azul y por el intento de poner en cuestión la crítica dentro de la práctica artística que Complexo Azul practica como también ese intento de construir realidad construir otro tipo de transformación o intentar apropiarse de lo real empieza a involucrar de manera muy clara una mirada crítica del artista sobre el objeto y o sobre su tiempo y o sobre su práctica hay algo donde pareciera que esa distancia esa difuminación de fronteras no es no produce una mirada más ingenua y más libre sino más aguda se agudiza de algún modo la mirada sobre la sociedad Un dato solamente para sumar de la familia obrera es que Oboni le pagaba a esta familia el doble del jornal de lo que recibían en la fábrica les pagaba el doble de lo que recibían en la fábrica donde también hay un tipo de intervención o de lectura interesante para hacer bien entonces en relación al espectador y al actor Ericka Fichter-Lichte lo llama la copresencia física de actores y espectadores y dicen todos ellos está en juego algo que podría denominarse procesos de democratización o de redefinición de relaciones entre los miembros de una comunidad se trata de hacer realidad los derechos civiles la eliminación de la discriminación incluida la latente y la división equitativa del poder si es posible entre otros tal propósito solo puede alcanzarse si algunos renuncian al poder y a los privilegios para que otros puedan acceder a ellos puede entenderse en este contexto como un proceso de pérdida y adquisición de poder que concierne tanto a los artistas teatrales como a los espectadores lo que nos interesaba traer de esta sitio tenía que ver con esta idea de la transformación del espectador y del lugar del espectador no está solamente en juego una cuestión de posiciones espaciales sino un proceso de democratización y de repensar las posibilidades que el teatro nos puede permitir para pensarnos como comunidad en espacios más horizontales entre actores y espectadores lo que está en juego de alguna forma cuanto más horizontal se vuelve ese espacio más podemos pensar y repensar sobre nuestras formas de comunidad es decir que también pensar la relación entre la escena y el espectador es pensar formas de autoridad y de poder entonces el giro performático lo que trae consigo en el proceso de democratización de la historia tiene que ver también con justamente generar espacios más horizontales para que la pregunta donde fuertemente lo que va a estar ahí dando vueltas es una pregunta sobre la comunidad sobre qué es una comunidad sobre cómo podemos ser una comunidad o cómo podemos pensarnos como comunidad Ariel no no nada lo dijiste iba a decir eso que lo que modificaba también era una cuestión que tenía que ver con el espacio que ocupamos como miembros de una comunidad exacto bien el performer para diferenciar entonces en el giro performático ya va a haber una diferenciación muy fuerte entre el actor y el performer el performer habla y actúa en nombre propio y de este modo se dirige al público el actor representa un personaje y simula ignorar que no es más que un actor de teatro el performer actúa una puesta en escena de su propio yo el actor desempeña el papel del otro entonces aparece también en el tema del giro performático en relación al performer y que lo podemos pensar también desde el dramaturgo una fuerte marca autobiográfica digamos ¿no? donde quién soy y cómo llegué aquí no está desligado de lo que estoy haciendo en este presente dentro del giro performático entonces como decíamos al principio la espacialidad va a transformarse por ejemplo en las artes visuales salimos del espacio del museo o de la sala digamos del cuadrado blanco y podemos encontrar que el espacio ya puede ser el espacio exterior digamos y ahí empieza el site specific el site specific es un tipo de trabajo artístico que está diseñado para una locación particular si la pieza se mueve de sitio cambia la obra digamos ¿no? el site specific va a atravesar las artes visuales pero va a atravesar también las artes performáticas y ahí podemos encontrarnos con el trabajo de por ejemplo algunos artistas que les queríamos presentar para pensar justamente formas de digamos de performance en las que el espectador finalmente es quien completa el sentido ¿no? aquí trajimos el trabajo de un artista inglés que nos gusta mucho que tiene un trabajo que se llama Luke Joram y que tiene un trabajo que se llama Museum of the Moon y es una luna que si uno la ve así él la instala en el espacio público digamos en diferentes espacios públicos o sea en cada ciudad o en cada festival le piden que lo instalen en diferentes lugares y que genera alrededor de eso una cantidad de actividades o de performance que tienen como tema a la luna la luna ustedes esto lo pueden ver en internet está digamos pueden buscar Luke Share Museum of the Moon él tiene un sitio web muy interesante pero es muy lindo también la fabricación de esta luna porque finalmente es muy sencilla y tiene que ver con un tema sobre todo de iluminación de cómo da la luz parece algo muy complejo pero es una luna muy sencilla de hacer por eso le permite hacer esta instalación en diferentes lugares del mundo aquí la tenemos montada en una calle aquí la tenemos montada dentro de un de un de un un espacio cerrado perdón aquí la tenemos montada también en la calle y diferentes actividades que van haciendo digamos diferentes comunidades alrededor de la idea de la luna aquí la tenemos montada en una catedral con un concierto digamos musical que digamos tiene que ver con esta idea de la luna pero también muchas veces o sea si bien hay una una performance alrededor de la luna en general muchas veces también es la posición del transeúnte frente al objeto que terminan de completar la escena Ariel ¿quieres decir algo? Sí pensaba en que aparece entonces aquí la idea de la obra en esta obra en particular de manera muy clara como un campo de posibilidades como si una obra fuera compartir una circunstancia para 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 encontrarnos para compartir para que suceda algún tipo de transformación para lo que fuera en este caso es muy claro porque es la colocación de un objeto en un lugar simplemente y lo que eso produce y es interesante pensar en esto cuando parece que en esta exposición nos alejamos de la práctica teatral en realidad pensar en nuestra práctica como espectadores en los últimos no sé diez años de las artes escénicas como pequeñas esquirlas de estos de estos procesos o de de lo que estas obras paradigmáticas suponen empiezan a aparecer en el campo teatral o sea modifican el campo de la realidad como decía Cintia en relación al activismo pero también dentro aún de prácticas teatrales que parecen seguir rigiéndose por un por una jerarquía de ficción en primer plano actuación o demás como empiezan a aparecer el riesgo la idea de lo efímero la idea de lo de lo biográfico del intérprete como materia constitutiva de la obra o como el campo de circunstancias muchas veces uno piensa en el mingitorio de Duchamp esa obra paradigmática y parece como si hubiese una suerte de distancia enorme entre aquel gesto y el arte que se produce hoy como si uno no pudiera unir eso la invitación al revisar la obra de estos artistas y trazar este linaje o esta estela esta historia que nosotros elegimos contar así es empezar a arrastrar como un montón de esos gestos ya forman parte de la dinámica de las artes escénicas actuales aunque no sean tan radicalmente ejemplo de esto que estamos diciendo pero como esas ideas esos elementos esos quiebres ya están funcionando en las artes escénicas actualmente bien aquí tenemos esta es mi favorita la de la pileta la pileta pública bueno y otras otras bueno aquí tenemos una muy que me parece que esta foto expresa muy bien esta idea de comunidad que veníamos pensando en relación al giro performático otro trabajo que queríamos presentarles es el de Tim Etchells Los neones también digamos son fragmentos de diálogos teatrales en realidad es decir que la frase que Tim Etchells instala a través de Los neones forma parte de un diálogo mayor que está oculto está como metonimia aquí tenemos la parte que es parte de un todo que está omitido y que finalmente quien completa el sentido es decir que no son consignas los neones de Tim Etchells no son consignas que pueden leerse como un sentido literal sino que forman parte de digamos son un fragmento de un todo que está omitido pero que la posición del espectador que el espectador completa digamos y estos neones son instalados en el espacio público entonces tenemos la transformación digamos el giro performático del espacio la posición del espectador y una nueva forma de construir sentido donde quien termina construyendo sentido no hay un actor que narra sino que es el espectador frente a un fragmento completa de brutalidad entonces tenemos algunos ejemplos de estos neones también es muy interesante en la web del artista Tim Etchells pueden encontrar muchos más ejemplos seleccionamos algunos digamos pero digamos de alguna forma nos permiten volver a esa pregunta que teníamos cuando presentamos las imágenes del comienzo que es ¿por qué esto puede ser considerado teatro hoy? bueno porque sucedió el giro performático porque ese giro performático sacó digamos a las artes del lugar en el que estaban rompió con la institución rompió con el lugar del artista rompió con el espacio rompió con el tiempo rompió con la posición del actor rompió con la posición del espectador democratizó los roles y llevó al espectador a tomar un rol mucho más activo al punto de que hoy el espectador es quien lleva adelante la performance digamos podríamos pensar algunas de esas respuestas yo quería presentar ahora voy a presentar a dos artistas más pero como no tenemos tanto tiempo para lo que serían las provocaciones voy a hablar entonces rápidamente iba a recorrer un rato la obra de este artista pero es muy importante igual sí situarlo a estos dos artistas así que lo voy a hacer un poco rápido que es Walid Rad Walid Rad es un artista visual que es un performer y que básicamente es quien de alguna forma a partir de la década de los 90 en las artes escénicas va a llevar adelante la lecture performance digamos que después va a ser tomada por muchos artistas a partir de ese momento si bien uno podría tomar a la conferencia performática hay muchos registros en la década del 60 en artistas visuales es muy interesante lo que va a hacer Rad con la conferencia performática Rad es un artista libanés que se va a exiliar en Estados Unidos durante la guerra civil del Líbano y cuyo tema digamos el objeto de su obra va a tener que ver con la guerra civil del Líbano y los problemas del Medio Oriente Rad va a ser uno de los fundadores de alguna forma de una escena muy muy fructífera que es la escena artística de Beirut de la que va a formar parte un artista que ustedes tienen la semana que viene como invitado en Complejo Azul que va a estrenar una obra en Complejo Azul lo cual es una joya digamos que es Rabi Emrué es decir que es Wali Rad digamos como de alguna forma un antecesor de la obra de Emrué pero quien también va a ser muy importante para crear un campo artístico en Beirut que va a dar digamos que va a ser un semillero de artistas como grandes artistas como Emrué para mí Wali Rad y Rabi Emrué son de los mejores artistas del mundo de los mejores artistas vivos hoy Wali Rad entonces va a trabajar su objeto como les decía es la guerra civil del Líbano sobre todo en su primer proyecto que es el Atlas Group para situar un poco Beirut digamos es la capital del Líbano donde va a suceder de alguna forma va a ser el epicentro de una guerra civil que va a durar más de 18 años es decir todos los 70 70, 80 los 90 y que en un punto va a ser un laboratorio de futuras guerras como por ejemplo lo que va a ser Siria en los últimos años o lo que podemos pensar que está pasando hoy con los terrenos de Armenia que están disputados en este momento entonces ¿por qué quiero decir esto? porque de alguna forma la guerra civil del Líbano va a ser un laboratorio donde los países centrales van a ejecutar digamos sus guerras en territorios sustitutos que van a ser los territorios de la periferia Beirut era de alguna forma uno podría decir la Mónaco el Mónaco de Medio Oriente el lugar digamos donde están estas postales como de alguna forma también podríamos pensar Río de Janeiro lo fue para Brasil o para muchos países de América Latina digamos Río de Janeiro en los años 60 en los años 70 las playas de Ipanema las playas de Copacabana Beirut funcionaba de alguna forma de la misma manera digamos Beirut era el lugar en el que todos los millonarios de Medio Oriente iban a pasar sus vacaciones digamos a las playas del Mediterráneo de Beirut ¿y qué pasa con Beirut? digamos no tenemos estas imágenes de Beirut Beirut va a ser completamente destruida en la guerra civil completamente destruida y uno podría pensar que esa guerra civil todavía no terminó si pensamos en las explosiones que hubo en Beirut el 4 de agosto digamos que terminaron de destruir completamente la ciudad uno podría decir bueno ahí tenemos la guerra civil todavía no termina tenemos nuevos problemas que esa guerra civil aquí tenemos una foto antes de la guerra civil después de la guerra civil digamos como estos territorios destruidos digamos Wally Rad es un artista entonces que va a trabajar en el plano de las artes visuales él es fotógrafo pero va a hacer un movimiento hacia la performance y va a cruzar las dos disciplinas de una forma que pocos artistas hicieron tiene dos proyectos uno es The Atlas Group que va a durar del 89 al 2004 y otro es Scratching Other Things I Could Disappear que va del 2007 hasta la actualidad es decir que además es un artista que no trabaja en objetos cerrados sino que la obra es un proceso digamos bien atravesado por la estela de la performance en The Atlas Group digamos Rad va a trabajar básicamente con una teoría de la imagen digamos donde va a utilizar la fotografía y los discursos teóricos del arte para reflejar la experiencia del conflicto de la guerra civil del Líbano pensando cómo las fotos las imágenes en movimiento los documentos y las narrativas en primera persona confieren autenticidad a las historias oficiales la pregunta de Rad va a ser quién cuenta la historia digamos cómo se construyen las narrativas hegemónicas alrededor de conflictos como por ejemplo como los de Medio Oriente entonces hacia adentro de lo que él va a hacer de su obra va a construir narrativas que cuestionan justamente la historia la memoria y las narrativas geopolíticas hegemónicas básicamente su obra lo que va a tratar es de preguntarse cómo son construidas la historia la memoria y las narrativas geopolíticas trabajando en una fuerte relación entre imagen y texto entre memoria y trauma sus proyectos entonces van a poner en cuestión la ficción dominante la idea de objetividad de la fotografía y justamente insinúan que la evidencia del material es digamos no es suficiente para capturar la totalidad de un hecho histórico bajo qué noción se pregunta Rad de los hechos podemos operar en nuestra construcción de la historia de la historia del Líbano cómo nos podemos aproximar a los hechos de la guerra él justamente va a trabajar sobre la imposibilidad de documentar él va a trabajar sobre los límites y las posibilidades de escribir de documentar y recordar la historia voy rápidamente digamos uno podría decir los ejes de su trabajo tiene que ver con narrar el trauma quiero nada más hablar de qué formato va a tomar Rad para presentar entonces sus objetos Rad va a trabajar con imágenes The Atlas Group es un archivo de la guerra civil del Líbano es un archivo de documentos esos documentos son fotografías son videos son textos o cuadernos digamos que de alguna forma documentan la guerra civil del Líbano el Líbano no tiene archivo la guerra civil del Líbano no tiene archivo la Atlas Group se propone como un grupo que reúne un archivo de la guerra civil ¿cómo se da a conocer este archivo? a través de conferencias que da uno de los representantes de ese archivo que se llamaba Walid Rad ese representante del archivo que es Walid Rad exponía en esas conferencias que tenían un formato académico una serie de imágenes a partir de las cuales iba presentando ese archivo vamos a ver que esos trabajos tienen unas denominaciones y unos títulos lo que sucedió con el tiempo es que se descubre que el archivo era inexistente era falso que todo el archivo era Walid Rad que era un proyecto performático y artístico y que esa era su obra digamos y que si bien los documentos pudieron haber existido de otra forma lo que él estaba cuestionando tenía que ver con justamente el estatuto mismo del archivo Walid Rad llegó a exponer en la ONU se llevó a exponer en la ONU hasta que se descubrió que la Class Group era inexistente que era él solo que el archivo era un archivo propio de imágenes que él fue recolectando y que se lo fue adjudicando a diferentes donantes al archivo de la Class Group y que todo de la Class Group era un proyecto artístico en sí mismo ¿cuál era la forma en la que él se presentaba a través de la lecture performance? él se presentaba entonces creando un ambiente académico similar a aquel donde un especialista va a hablar sobre su investigación el artista se sienta detrás de un banco adopta una postura profesoral habla sobre documentos inéditos hallados preservados y calificados en un archivo que ahora presenta a un público reunido en un museo esta significación genera un aura institucional que recubre la sala que resulta un marco esencial para la obra establece los parámetros necesarios dentro de los que el Class Group puede ser legitimado lo interesante tiene que ver con la plataforma que él utiliza que es la lectura performática él toma la idea de una conferencia académica que termina siendo una performance la ficción que es el archivo y el performer en realidad viene dentro del marco del museo o de la universidad a proponer un espacio de autoridad y legitimidad pero que finalmente lo que se está cuestionando es cuál es la legitimidad quién tiene la autoridad digamos y poner justamente las preguntas sobre cómo se construyen las ficciones geopolíticas cómo se construye en realidad la historia como una ficción entonces termina aquello que termina simulando la legitimación en realidad la está cuestionando y la institución museo teatro la institución universidad termina siendo un espacio que termina siendo cuestionado en sus posibilidades de legitimar digamos la pregunta final entonces a partir de las lecture performance de RAD tienen que ver con la autoridad y el poder Ariel ¿quieres decir algo? No, no creo que tendríamos que ir cerrando así que te dejo que termina por eso entonces finalmente lo que él está cuestionando es el estatus del archivo solamente para mostrarles algunos tipos de imágenes por ejemplo esta es una serie que se llama Let's Be Honest The Weather Help Saudi Arabia 1998-2006 y son documentos en los que son fotografías que en realidad son fotografías que fueron tomadas por el mismo RAD cuando todavía vivía en el Líbano durante la guerra civil y él después de los tiroteos salía a la calle y tomaba estas fotografías y cada uno de los círculos de colores marca una huella de bala por otro lado las fotografías están escaneadas sobre unos cuadernos que detrás ustedes pueden ver por debajo tienen una serie de anotaciones y de dibujos que son los dibujos de las balas que RAD recogía luego de los tiroteos y que habían sido utilizadas en esos tiroteos por otro lado los colores indican el lugar de fabricación de la bala digamos entonces por ejemplo China puede ser el verde Estados Unidos el naranja el violeta puede ser Francia es decir él va a establecer un sistema de colores a través de los cuales digamos están representados los países que fabricaban las armas a través de los cuales las libanesas se estaban matando entre ellos de alguna forma exponiendo estas cuestiones de quién finalmente financia esas guerras y quién gana con esas guerras digamos es decir cómo están involucrados económica digamos no económicamente las economías centrales mundiales en relación a por ejemplo la guerra civil del Líbano bien esto digamos vamos a empezar entonces ahora voy a dejar de compartir pero solamente voy a pasar un poquito rápido porque tenía muchos trabajos de RAD para mostrarles pero es poco el tiempo que nos queda y quiero presentar entonces en esta línea un artista que ustedes van a era larguísimo lo que habíamos armado con Ariel pero bueno este artista entonces que ustedes van a trabajar con van a conocer en complejo azul que es Rabiem Rue que está en la línea de RAD y que trabaja justamente en de nuevo la conferencia performática a partir del análisis de las imágenes digamos justamente en una línea que podríamos trabajar digamos de RAD donde a mí lo que me interesa también señalar aquí es que la conferencia performática se vuelve a un espacio en el que el espectador está participando de la reflexión junto con el artista en la forma de deconstruir digamos estas narrativas y ahí es donde se dan estos espacios por un lado de horizontalidad y al mismo tiempo de transformación bien dejo de compartir si les parece para entrar en la parte de la moderación porque con Renan porque si no no llegamos con el tiempo muchas gracias 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 cíncia gracias ariel carn une esto que tal por ahí toda la embarkación muy interesante muy importante esta aprazad esta esta contextualización histórica que ustedes hicieron. A gente teve encontros anteriores con perspectivas un poco más personales, digamos así, a respecto de la lenguaje de la palestra performance. Entonces, es muy importante que a gente coloque esta contextualización en juego y esta presentación sobre los artistas libaneses, especialmente coerentes con nuestra programación. Pero como ya habíamos conversado en otras ocasiones, nos interesamos por el trabajo de Rabi Amrué, ya sabíamos de eso, que teníamos eso en común. Y va a ser bien bacana tener esta contextualización toda en mente para los próximos pasos de la Complexo Sul. Quería só pedir para o Renan se apresentar brevemente e perguntar sobre as suas colocações, se você quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. É isso. E aí, Dania. Todos estão me escutando, creio. Bom, gente, primeiro agradecer ao convite da Dania, do Phil, da Daniele, do Felipe, do Paulo. Parabenizar pela iniciativa do Complexo Sul, mas não só do Complexo Sul, mas todas essas plataformas irmãs, a Panorama, a Experimenta, a Movimento, que são projetos incríveis. Bom, eu sou crítico de teatro. Comecei a escrever críticas desde 2011. Na questão de crítica, acho que é até uma ocasião legal para dizer, estou prestes a contratar, acho que, há seis anos de questão de crítica. Parabéns para a gente, Daniele. Para a nossa relação construída ao longo desses anos. Bom, mas eu queria falar algumas coisinhas. Eu acho que, primeiro, também dar os parabéns pela apresentação da Cíntia e do Ariel. Acho que é uma função, esse recuo e essa apresentação das raízes, de determinados substratos do que seria a palestra performance. Essas contextualizações são extremamente importantes e necessárias, porque elas realmente colocam o nosso pensamento dentro de um determinado eixo de desenvolvimento de trabalhos. Então, assim, é importantíssima a função desses panoramas. Então, agradeço a Cíntia e a Ariel por esse panorama. E eu queria... Bom, eu tenho várias coisas aqui para comentar, mas acho que eu vou escolher pelo menos uma, e a gente começa, e aí eu vejo se há possibilidade de falar sobre as demais. Bom, eu queria puxar exatamente por esse... Bom, me parece que a tese da Cíntia e do Ariel é pensar a palestra performance como esse derivado, ou talvez um subproduto, a imagem que a Cíntia utilizou, como se fosse uma onda produzida pelo suposto barco da performance. Então, pensar a palestra performance como se fosse esse resultado, esse subproduto do próprio processo de giro performático. E eu fiquei aqui me perguntando, me pensando, qual parece ser a motivação ou o diferencial para a gente trabalhar com a categoria da palestra performance? No sentido de que, se nós falamos da conferência performática, da palestra performance, é porque estamos aqui, assim, talvez identificando algum movimento, algum sentido que esteja sendo desdobrado do giro performático. Fiquei aqui pensando, assim, numa espécie de esquema, um esquema que possa, talvez, ajudar a pôr as minhas ideias no lugar, no pensamento. A performance, até mesmo por vários dos trabalhos que a gente revisitou lá na década de 60, mencionados pela Cíntia e pelo Ariel, fiquei muito na cabeça com o conceito, e acho que a gente pode pensar esse conceito de maneira bem ampla, de uma espécie de happening, o acontecimento. Que, até mesmo se a gente leva em consideração o que Cíntia e Ariel falaram, se existe realmente uma certa recuperação do elemento ritual da experiência, a gente está falando de um acontecimento que possui uma certa concentração num dado momento. Fiquei me perguntando se a palestra performance, ela talvez possa até se instaurar nesse momento, nesse acontecimento concentrado, nesse happening, mas a palestra performance possuiria a capacidade de se expandir em outras direções, de se colocar, talvez, como um pensamento aberto, que nos leva nem tanto para aquele acontecimento específico, ou para aquela fala específica, ou para aquele momento da performance específica, mas que nos leva para outros tempos, abre o nosso pensamento em outras direções. Vou dar um exemplo. A própria parte inicial da fala da Cíntia e do Ariel, por exemplo, para mim soou bastante performática no sentido de que as quatro, cinco imagens que eles revisitam, que eles revisitam e eles nos fazem também revisitar, que é a imagem do Pártenon, do teatro grego, do palco italiano, depois uma cena do Rimini Protocol, me perguntando, e aí esse momento em que eles, de certa maneira, instigam o nosso pensamento a pensar assim, olha, o que mudou em todas essas imagens? O que aconteceu ao longo do tempo e dos séculos? O que mudou? Eu acredito que esse seria um movimento similar a esse que eu estou querendo apontar. É como se ali, nesse momento talvez performático da palestra de vocês, Cíntia e Ariel, a gente tivesse esse lugar assim que uma proposição, a gente tivesse uma proposição que levasse a gente menos para concentrar na tese aonde vocês vão chegar e nos leva a realmente a expandir o nosso horizonte e pensar assim, meu Deus do céu, ou seja, uma forma de mobilizar o nosso pensamento, uma forma de deixar alguma coisa acontecer dentro desse processo ou deixar alguma coisa acontecer e que ela fique, que ela permaneça em processo, processo de pensamento. E esse lugar que eu posso dizer, digamos assim, que eu estou tentando estabelecer aqui como esse lugar em processo, esse lugar em aberto, me retoma também algumas das experiências que vocês mencionaram, principalmente essa do Tim Etchels, dessa obra, do Neons, dos Neons, que são esses, pelo que eu entendi, são esses fragmentos de peças de teatro que são colocados em determinados espaços e que são, assim, quase que um lampejo. E aí eu queria saber o que vocês acham, se... Será, então, que esse desdobramento da palestra performance do eixo tradicional das vanguardas, lá no século XX, mas também na década de 60, se desse eixo das vanguardas e das experimentações do giro performático, se o pulo da palestra performance está aí, está nesse lugar de... nessa capacidade de talvez fazer a gente mentalmente, né? De maneira imaginária, provavelmente, sair do lugar, sair do lugar do happening, do acontecimento, e levar a gente para algum outro... para alguma outra possibilidade de pensamento. Não sei se esse meu questionamento consegui elaborar, né? De maneira objetiva. Sim, eu acho que o interessante de tanto as conferências performáticas que utilizam a conferência acadêmica como... como marco de legitimación, como os carteles de Neon de Tim Echels. O que eu acho que é interessante allí, em relação a esse desplazamento que vos, Renan, marcás, me parece interessante haver pensado as fotos do início dessa maneira, né? Como, ok, vamos a falar de isto, mas vocês pensam em isto outro, enquanto nós falamos disso. o que produzimos, eu acho que é um desplazamento ou um uso, uma apropiação de algum ritual existente ou de algum elemento existente na contemporaneidade para ponerlo em questão e repensá-lo. Nós podemos pensar a partir de Os Leones de Tim Echels em a publicidade e o linguagem. O lugar que a publicidade e o linguagem ocupam nas nossas cidades, na nossa percepção do espaço, e como olvidamos que é como essas calcomanías que as pessoas pegan em seus coches que dizem não sei, Jesus te amo ou não sei, qualquer tipo de expressão, como o linguagem e a publicidade estão operando na nossa vida. Ok, a obra repensa isso que existe para transformá-lo em outra coisa. Ou para generar-se um espaço para existir na contemporaneidade e repensar esses lugares. Do mesmo modo, esse desplazamento creo que está na lecture performance de maneira muito evidente. era algo que já existia e que se utiliza com fins performáticos ou se repensa a partir do giro performativo como uma ferramenta ou um dispositivo finalmente para traficar outra outra questão. de alguma maneira essa recuperação do ritual ou isso que vos falas em relação ao happening como se pensamos na lecture performance como na estela de de um gesto de um gesto de uma performance acho que tem que tem que ver com isso ir para encontrar o ritual resignificando rituales existentes ou elementos do mundo dispositivos como pode ser a conferência performática ou elementos que existen em nosso mundo como no caso da publicidade de Tim Echels onde esse fragmento de texto esse gesto metonímico também dá conta de tudo que por exemplo se esconde detrás de um slogan publicitario um poderia pensar que há detrás de Just Do It ok tem um monte de coisas digamos um asumir como se isso fosse totalmente normal e provavelmente alguém diga que é esse cartel aí que me quer dizer onde está nosso coração que me está dizendo e ninguém se pergunta que diz Jesus te amo ou Just Do It penso em isso não sei se te estou respondendo mas é o que me me levou a pensar Cintia se você quer dizer algo sim eu queria agregar penso muito bom penso parecido a Ariel porque o pensamos juntos mas mas tem uma questão que me parece interessante na lecture performance que digamos o que está no centro a ver se eu vou na história do teatro o centro do escenario é o centro de gravedade um diria para um director de teatro o centro do escenario é o centro de gravedade o que ponen os artistas da lecture performance no centro do escenario é uma pergunta no centro de gravedade ponen uma pergunta e de alguma forma o que fazem através do tratamento de imagens e textos tem que ver com abordagens a uma pergunta que vamos responder entre todos ou não a responder é a dizer instala essa pergunta entre outros também e aí aparece a actividade do espectador é um espectador que Berto ter que iria soñado também quando acontece por isso para mim Rabi é um artistas do teatro político mais interessantes do mundo porque quando porque há uma forma em que ele trabalha em que ele põe uma pergunta finalmente o que está colocando é uma pergunta no jogo e nessa pergunta ele faz abordagens em que nós somos convidados a participar mas também a pensar com ele ou a fazer nossos próprios abordagens a isso então aí como se instala uma ideia de volta de regresso a polis como se o teatro foi uma possibilidade de um regresso a polis polis griega na qual todos participavam de alguma forma na construção do direito comum e a mim o que me interessa como da conferência performática tem que ver com isso porque é o artista em primeira pessoa abre o espaço a uma pergunta e essa pergunta não se vai contestar de modo racional como o contestaria a academia por isso é dizer que joga com as formas da academia para fazer abordagens que estão mais cruzados por o corpo por os sentidos por a memória por a sensorialidade todo aquilo que vem da performance e então é como atravesar perguntas onde nossas sensibilidades estão postas em jogo então a mim me interessa não sei se estou respondendo finalmente um pouco foi o que pensé muito enquanto Renan fazia sua proposta e Ariel respondia pensava estas questões questões que têm que ver com justamente no temos certezas o que temos é compartilhar incertidumbre e ao invés que o arte este abonando em um mundo onde todo o tempo estamos rodeados de certezas que nos estão empujando um precipício finalmente o espaço do arte se volta um lugar em que compartilhamos a incertidumbre então esse seguro presente também é um presente no que estamos compartilhando nossas incertidumbre então aí tem uma nova forma para mim interessante de pensar o ritual mas insisto o interessante para mim tem que ver com a pergunta onde a representação afirmava a realidade a conferência performática cuestiona a realidade justamente a possibilidade de compartilhar uma pergunta Cintia eu acho que você o Ariel acho que ele usou uma palavra interessante porque eu havia falado que seria o deslocamento só que eu acho que a sua resposta que você comentou agora Cintia é bem importante porque talvez a gente não precise necessariamente pensar no conceito de que haja um deslocamento mas sim pelo fato de que a palestra performance nesse caso é um happening é alguma coisa que está concentrada num determinado espaço performático mas o que se concentra o que se coloca no centro dessa performance é uma pergunta acho isso muito interessante mesmo eu acho que é uma forma bem de colocar de colocar muito bem esse problema do que exatamente é a palestra performance nesse nicho maior que é a performance queria comentar que nesse caso se a gente fosse pensar nesse elemento de uma pergunta que está sendo colocada ali a ser inclusive compartilhada pelo performer mas também por todos nós que estamos assistindo queria lembrar que uma das uma das experiências mais marcantes que eu já tive no teatro foi numa das palestras do do Rabia Mirue que era que foi em revolução foi revolução em pixels que que foi uma uma peça que a princípio me causou um certo desconforto pela forma bastante fria né e técnica do Rabia Mirue de estabelecer a sua tese o seu a sua premissa mas que ao mesmo tempo ela evoluiu na sua vou tentar não dar spoiler é mas que mas uma premissa que no seu desenrolar na sua culminância né me causou realmente assim impressões que que eu guardo até hoje né e realmente assim senti que aconteceu algo parecido parecido com o que você mencionou Cíntia de você realmente eu senti que realmente eu compartilhei a indagação dele quando ele utiliza aquele procedimento né de pixelar as imagens pra investigar determinadas imagens e filmes e filmagens da guerra civil no Líbano se não me engano foi no Líbano então realmente assim concordo muito com o que você falou sobre essa possibilidade na Síria na Síria e justamente a premissa com a que ele começa de Pixelated Revolution la revolução pixelada é porque os sírios estão filmando suas próprias mortes sim exatamente e aí nesses filmes que ele vai investigando ele vai desenvolvendo ali e desenvolvendo também essa premissa ali baseada na decomposição das imagens dos seus pixels realmente assim sentir de fato isso que você menciona que é de fato o compartilhamento de uma pergunta com a plateia e existe aí esse movimento de solidariedade que eu não sei dizer que ao mesmo tempo intelectual existencial eminentemente política e eu fiquei pensando que realmente assim eu acho que esse é um dos méritos ou um dos diferenciais da palestra performance ou da conferência performática bacana isso gente bom eu não sei se a gente Dani a gente abre para perguntas do pessoal ou eu até esqueci de avisar isso no início então vou fazer isso agora me desculpem mas a gente inclusive está usando esse procedimento de todo mundo ficar com as câmeras desligadas porque a gente está gravando e depois vai disponibilizar no nosso canal no youtube então mesmo assim eu peço para quem quiser colocar alguma questão pode colocar aqui pelo chat a gente pode ler mas quem preferir também pode abrir o microfone e dirigir a sua sua pergunta diretamente com a sua própria voz para os participantes a gente tem uns 15 minutos para conversa então acho que é só uma questão de a gente elaborar as perguntas com alguma objetividade na medida do possível embora não seja muito assim tão interessante pensar em objetividade principalmente falando de todas essas questões na palestra performance me parece muito quadrado pedir objetividade mas se a gente conseguir tentar ser sucinto de alguma forma para contemplar algumas questões agradeço a todas o Cláudio Menezes já tinha colocado uma questão aqui Cláudio você quer abrir o microfone para fazer sua pergunta ou você prefere que a gente leia aqui mesmo Cláudio você ainda está aí na verdade a primeira pergunta né bom bom eu vou ler mas Cláudio você me interrompe se você chegar a tempo aí no microfone ele fala Renan você poderia desenvolver mais a sua fala sobre esses eixos do desenvolvimento do produto quais são os reais ganhos desse novo ah Cláudio você está aí você quer fazer a sua pergunta ah sim alguém precisa abrir o microfone do Cláudio um segundo posso vocês estão ouvindo agora sim sim obrigada obrigada primeiro agradecer que coisa linda que tem acontecido no teatro né o povo está se organizando do jeito que pode estar muito rico muito obrigado a todos é essa pergunta aí Renan porque eu estou muito curioso sobre essas linguagens sabe que elas já existiam mas elas estão se estabelecendo nesse momento de sufoco aí da da galera de teatro e tem toda uma referência antes né assim tipo Cazuno o ONU tem tanta gente que já trabalhou aqui começar a citar sabe assim é a Marcia X né aqui no Brasil que tem uma linguagem de performance propriamente dita muito política muito bem posicionada é é tanta gente fazendo esse tipo de coisa que de repente agora isso ganha uma força eu gostaria de saber de você aí é o que você está enxergando disso de novidade assim de desenvolvimento de linguagem mesmo utilização de drones sabe ter um estúdio em casa ter luz e vocês são do teatro né eu eu gosto de ver gente no teatro mas está difícil então tem uma novidade aí que eu estou querendo entender sabe como é que vocês estão vivenciando isso e como é que é isso para você quais são esses eixos assim né do desenvolvimento do produto em si é o que que vai o que que vai surgir daí a vanguarda sendo criada sabe você se refere mais às experimentações online agora né é isso pelo que eu entendo é online né e de preferência ao vivo porque tem todo um tipo de tem muito é muita diversidade eu tenho assistido muita coisa a partir do Simpla né e é muita coisa bonita que tem acontecido mesmo assim até gratuito os sátiros estão arrebentando aí gratuitamente aqui o Complexo Sul né pega o convite e participa dessa lendeza aí muito obrigado e é isso é a pergunta desculpa já falei demais um beijo para vocês muito obrigado viu obrigada Bom Cláudio obrigado pela pergunta uma pergunta bastante difícil né porque ela fala de um ela me incentiva né me questiona uma espécie de mapeamento que a gente que a gente está vivendo agora né nesse momento é mas quando você fala assim né desses novos desdobramentos de um do tal do produto né e aí a gente pode pensar então que esse produto seria né a performance o próprio teatro e quais são as possibilidades que a gente vê hoje eu enxergo a própria palestra performance como um produto um desdobramento que se enriquece muito né no no nas plataformas online e eu acho que esse enriquecimento né ou esse desdobramento novo ele se dá a partir do momento que a gente tem talvez uma uma forma de se relacionar com algum tipo de performance o espetáculo que seja mais concentrada e isso permite que a gente tenha uma relação não sei qual seria a palavra mas eu vou utilizar aqui a palavra mal empregada mesmo mas uma relação talvez mais íntima tanto em termos digamos vivenciais quanto em termos intelectuais é como se a gente pudesse assim ver os trabalhos e aí falo de uma vivência minha mesmo às vezes já consegui ver peças no meu celular bem próximo do meu rosto então eu fico pensando se essas formas se as plataformas online permitem esse lugar digamos assim mais de proximidade intelectual eu acho que a palestra performance ela vem como um desdobramento interessante exatamente porque o que eu identifico na palestra conforme havia dito antes é esse lugar de instauração claro de uma pergunta então realmente essa pergunta não deixa de ser um tete a tete intelectual assim uma proposição um direcionamento bem específico para o espectador claro que se a gente for ver por exemplo outros trabalhos como esses que estão que estão participando dessa pequena mostra da Complexo Sul nós temos trabalhos que nos direcionam também para um lugar totalmente diferente desse ideia da intimidade que eu estou mencionando o próprio Oro da Tatiana esqueci o sobrenome da Tatiana Tatiana Henrique Tatiana Henrique Tatiana Henrique maravilhosa é um trabalho que eu considero que há a presença realmente de uma pergunta de uma proposição muito clara intelectualmente falando mas com realmente todo um investimento e uma presença cênica do corpo de Tatiana que também nos traz uma potência que é equivalente da cena presencial e dessa cena remota enfim eu acho difícil responder essas questões acerca de um mapeamento desses desdobramentos mas acho que são dois exemplos distintos que eu trago aqui para a gente pensar o próprio Teatro do Concreto também eu acho que foi também um trabalho incrível mas acho que de repente dá mais espaço para a Cintia e a Ariel falarem sim se vocês quiserem tentar responder também enquanto isso a gente pode ir vendo se alguém mais tem alguma questão para colocar aqui nesses últimos minutos é possível eu queria fazer Danilo uma pergunta provocadora e um tanto Ariel e Cintia não querem colocar alguma coisa com relação à pergunta anterior a questão que o Claudio colocou sim claro eu simplesmente dizer que eu acho que esta emergencia de a pandemia e a puesta em suspensão de as convenções e as possibilidades para celebrar o tipo de ritos que veníamos celebrando por menos en Buenos Aires hasta março de este ano creo como Renan que é um pouco rápido como para poder absorber estas nuevas experiencias pero o que creo interessante é que a puesta en escena de incertidumbre e esa emergencia de nuevos lenguajes para poder continuar pensando en como estar juntos pensando en como generar campos como de comunidad a pesar de las circunstancias hay algo de la imposibilidad de la presencialidad que va al punto de las artes escénicas entonces lo que se pone en crisis es algo que parecía condición sine qua non de la realización y hay algo de eso que es muy interesante creo justamente porque nos pone en una crisis total a intentar pensar completamente de nuevo a utilizar herramientas que no sabemos usar y creo que de ese no saber sin duda va a producir aprendizaje y va a producir nuevas perspectivas creo que ahí hay un punto interesante para tener una mirada optimista también sobre este escenario tan dramático solo para agregar a lo que Ariel dice creo que nunca por lo menos bueno en las últimas décadas estuvo tan puesto en cuestión la dimensión del cuerpo las artes de alguna forma el cuerpo es un poco el centro de las artes escénicas se ha corrido para un lado se ha corrido para el otro se ha cuestionado por un lado se ha cuestionado por el otro pero siempre la idea de presente espacio presente y cuerpos reunidos de alguna forma organizaba nuestra práctica nunca antes la dimensión del cuerpo en estos últimos años ha estado tan cuestionada como ahora donde el cuerpo no puede estar en el espacio público el cuerpo se tuvo que retirar del espacio público y la idea de reunión es la más peligrosa porque es la que justamente es la que contagia entonces me parece que eso como decía Ariel eso está tocando del corazón de nuestra práctica entonces a partir de ahí digamos creo que todo tiene que ser repensado legal obrigada Renan a gente tem bem pouquinho tempo você coloca pontualmente sua questão para a gente tentar desenvolver aí os cinco minutinhos que a gente vai pedir a mais para o pessoal da produção do Itaú na verdad na verdade na verdade assim é só um apontamento de provocação de que para a gente que no caso tem ligação forte às vezes com a academia e com a universidade só queria dizer para a Cíntia e para a Ariel que um dia eu vou fazer uma palestra igualzinha essa do Atlas Group uma palestra em gordo estou doido para fazer um dia assim explodir entender um congresso vou fazer isso um dia é que todo o que dijimos é mentira é o anfiteatro griego o teatro italiano nada isso é mentira ah então vou pedir para Cíntia e Ariel colocarem suas últimas apontamentos e para a gente continuar depois ao longo dos encontros muito graças em realidade não sei Ariel queres dizer algo? não também agradecer e felicitar a Complexo Azul por este encontro neste momento acho que o se torna mais necessário que nunca acho que a expansão da programação também foi um enor e uma boa ideia no meio deste clima como de tantas coisas acontecendo virtuales poder ter tempo para desenvolver não um laboratório para artistas mas três laboratórios abertos a todo o continente me parece realmente um crescimento exponencial para uma segunda edição poder ter lujo de estrenar uma peça de Ravion Rue assim que de verdade comparto com vocês a alegria e orgulho de poder ter um pequeno espaço dentro da programação e depois por último que algo que não se disse muito que me parece que é importante poder rastrear rastrear estas questões em nossa própria prática e na prática como espectadores ou como artistas segundo cada quem seja como estas práticas estão intervindo ou na percepção do teatro ou na arte escênica ou na produção e como também deixar essa provocação de que lugar tem o pensamento crítico que relação existe entre estes deslocamentos ou estes desplazamentos e a ideia do pensamento crítico como de algum modo esses movimentos críticos internos a as artes também se retroalimentam do pensamento crítico e convierte os artistas em agentes do pensamento crítico e acho que é algo que Complexo Sul sabe muito bem obrigada querido por essas considerações muito obrigada Cíntia muito obrigada Ariel além do mais é muito importante vocês estarem aqui a Panorama Sur está aqui por tudo que a gente já sabe que Cíntia falou no início da importância dessa expansão realmente é uma expansão e um desejo nosso sempre a cada edição em conversa com vocês e nossos colegas latino-americanos convido a todas a retirarem os ingressos para a apresentação de amanhã para a palestra performance da plataforma Aracá que é um grupo de Salvador da Bahia que vai fazer uma palestra performance intitulada experimento concreto é às oito depois a gente tem uma conversa com a Helena Vieira que é uma pesquisadora que vive no Ceará agora ela é bastante interessante ela dá muitos curtos muitos curtos ela dá muitos cursos acho que ela ia gostar dessa dessa desse ato falho do curso como curto circuito que é o que dá na nossa cabeça quando a gente troca as palavras mas ela tem dado muitos cursos sobre a ideia de descolonização do pensamento ela traz perspectivas bastante importantes até para essa para a visão que a gente tem do teatro de acordo com a historiografia teatral europeia e estadunidense que a gente conhece também eu acho que ela traz umas problematizações interessantes e a plataforma Aracá idem então eu acho que é uma conversa muito frutífera não vejo a hora desse encontro também e a nossa programação continua como o Ariel falou estão abertas as inscrições para os laboratórios criativos da Complexo Sul visitem lá complexosul.com.br e na semana que vem a gente tem a estreia mundial de uma palestra não acadêmica do Rabi Amrué que estamos com grandes expectativas vai ter legenda em português a gente vai fazer ao vivo as legendas estamos otimistas do que vai dar tudo certo e contamos com vocês lá tá muito obrigada e muito obrigada também a toda a equipe aqui do Itaú as intérpretes de livros e as tradutoras que estão presentes aqui também muito muito obrigado a todos muitas graças a todos graças Renan graças Amelio obrigado a todos obrigado a todos foi um prazer até muito muito até amelio Gracias.